bueno, bueno amigos, soy Youtube aquí comentando en un video más de jugando al Slender. Bueno, primero, ahora vayamos a Youtube. A ver si está grabando en vivo. Y si está grabando vamos a ver a ver a ver a ver en directo transmitiendo en directo a ver si me ven o si me veo a lo mismo y ahí estoy Bueno, vamos a jugar el Slenderman y abajo en los comentarios, por favor, déjenme si les gusta, si les gusta, o si se bien ven y todo eso. No, el chat no, vamos acá, escritorio, bueno, vamos ahora, Slenderman, clostofobia, sanatorium, es normal porque es clostofobia y sanatorium, no sé qué les pasa, pero no me ando, así que bueno, vamos a comenzar, ahí, corre, esperen que sepa que el verdad abra eso, y bueno, Slender. A ver, D-A-W-S, left, sheet, para correr, eco, zoom, fast, T-5-1, fantastic, play, perfecto. Voy a tratar de jugar hasta que me muera, pero si me muero, bueno, me muero, me muero y te rey, la confes, madre va a ser su culpa. Porque es muy difícil, a ver, transmitir en vivo, jugar, Slenderman, ya lo mismo es, hablar. Bueno, quiero ver si me dicen, si está bastante lento o... Se ve perfecto. Vamos a dar, vamos a preguntar cómo se ve la transmisión. Vamos a ver, yo tuve, pero ahora... Vamos a ver, vamos a ver qué dicen, cómo se ve la transmisión. A ver, le voy a preguntar a mi primo, que me está viendo, a ver qué vamos. Vamos a ver, yo tuve, lo tuve, lo tuve, lo tuve. Y, como vosotros... Veándonos, me estás viendo, me estás viendo. Sí, exacto. Es mío, yo estoy viviendo. La Tuencia, sí. No, no. ni importa el gusto, si escuchas, podemos ver si se ve bien, si se ve bien, si se ve bien o no. Bueno, me dijo que apretó el espacio y se le abrió el garrismo y todavía no pudo... Gracias. 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 Perfecto. Gracias. 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 ay dios sino que estoy solo y es de noche y la concha de mi madre en realidad no es de noche a ver ay si lo pido allí y la concha de mi madre vamos a ver 7 minutos bueno ándale enviado vamos a cerrar el canto hacia vamos a cerrar vamos a cerrar concha de su madre lo voy a terminar acá porque estoy solo y cuando estén mis papás si sea de noche lo voy a hacer pero que se hayan divertido aunque sea un poco malditos hijos de puta me hacen sufrir más vos mis 189 leandro y visítenlo a mi 189 leandro es un capo un gran amigo y abajo les voy a dejar un par de canales para que visiten y se suscriban contando el mundo cabeza de penes dobladas nos vemos en la próxima y chao bueno no sé chao